Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las confesiones de Javier Gutiérrez Chamorro.com Confesiones es el motivo por el que estáis viendo mi fondo real esta vez y sin que sirva de precedente y también es el motivo por el que aunque tiene que ver con temática relojera pues no lo he colocado en el canal principal sino que está en este canal secundario este vídeo bueno más bien un podcast porque no os perdéis nada si no lo veis es un poco para explicar pues me aficiona a los relojes los que me conocéis y los que me seguís de Javier Gutiérrez Chamorro.com desde hace tiempo sabréis que yo desde niño sentí fascinación en primer lugar por los coches, por la automoción siempre me llamaron la atención los coches, siempre me gustaron mucho, siempre entendí bastante entender en el sentido en el que entiendo ahora la relojería que es un sentido más bien teórico de mercado, de historia y nunca en el sentido práctico de la mecánica y similares y también me motivó un poco ya más mayor, os hablo de... yo nací en el 75 pues desde que tengo uso de razón que quizás sería con 3 o 4 años me gustaban los coches, eran finales de los 70 y poco después pero ya en un acto posterior pues sentí atractivo por lo que era la electrónica de consumo, lo que ahora se llama la tecnología los ordenadores, los relojes digitales, los videograbadores, en fin todas esas cosas muchas de ellas ya extintas de esa segunda etapa, de la etapa tecnológica pues es donde viene mi afición a la relojería y a Casio, era el poder de la tecnología en tu muñeca era una innovación brutal al alcance de la mayoría incluso de niños, como era mi caso que en fechas señaladas ya fueran reyes o cumpleaños pues la mayoría de padres podían comprarle un reloj de esto pero yo a lo que iba es que me gustaban los coches, siempre me gustaron y mi sueño era pues tener coches y tener una colección de coches ¿Qué ocurrió? Bueno, no se podía prever en aquella época ya os digo que a finales de los 70 ya había límites de velocidad en España creo que se instauraron en el 72 antes de eso estábamos como en las autobans no había ningún límite ni ninguna regulación y qué duda cabe que la automoción siempre ha estado ligada con la velocidad al final, desde que existió el automóvil lo primero que se inventaron fueron las carreras de coches y a mí lo que me gustaba de la automoción era la velocidad es verdad que también se intentan transmitir valores de automoción en cuanto a independencia, en cuanto a libertad, en cuanto a movilidad ciertamente me atrae la idea de la libertad que te proporciona un automóvil pero sobre todo lo que me llamaba la atención era la velocidad aquellos coches de finales de los 70, de la época, de la década de los 80 que te permitían sentir cosas sentir cosas cuando ibas sentado al volante fue pasando el tiempo, en los 90 todavía teníamos esto y yo creo que a partir del 2000 hubo un cambio probablemente forzado y manipulado en la mentalidad de la gente y lo que se pasó es a renunciar a lo que era la prestación pura en base a la seguridad a partir de ahí pues llegó un mundo restrictivo plagado de radares intentando educar en el miedo el miedo a ir a 124 por hora en una autopista de 120 aunque no haya tráfico el miedo a, como me pasó a mí a que te multaran en una carretera convencional por ir a 103 kilómetros por hora pese a que había doble carril en ese tramo 103 kilómetros por hora cuando el límite era 100 y eso, el miedo a incumplir las normas dejando de lado pues lo que es la seguridad real parece que hoy en día todos tienen miedo a circular a 130 por hora en autopista pero nadie tiene miedo a no haber revisado las presiones de los neumáticos a llevarlos sin dibujo a que no hayan cambiado el aceite y el motor se pueda gripar no tener en cuenta que el pavimento puede estar húmedo y ir a esos mismos 120 kilómetros por hora en autopista puede resultar extremadamente peligroso es decir, puede ser más peligroso ir a 110 por autopista en un pavimento húmedo sobre todo si justo ha empezado a llover y empieza a mezclarse las gotas de lluvia con el polvo y se forma un barro súper deslizante es más peligroso ir a 110 en esas condiciones que a 150 en buenas condiciones pero el miedo es que más de 120 es malo y menos es bueno pase lo que pase pues bueno, tras esta disertación que sería más bien de garaje hermético de Máximo Santo o de Guille García Alfonsín pues bueno, entramos en los relojes y la siguiente cosa que me gustó fueron los relojes donde fui descubriendo que eran mucho más prácticos que un automóvil en primer lugar por algo que que no nos no nos dicen está ahí pero no nos quieren recordar y es que un reloj lo puedes disfrutar en cualquier momento estés haciendo lo que estés haciendo va a pasar pues 12, 14, 16 o 20 horas contigo al día y lo vas a poder vas a poder tener su utilidad lo vas a poder sentir y lo vas a poder disfrutar el automóvil salvo que trabajes con él y te dediques a ser taxista o pases muchas muchas horas al volante no lo vas a poder disfrutar y es más, dudo que hoy en día cualquier habitante de una gran ciudad que esté en su sano juicio pueda decir que disfruta el tráfico por la ciudad una cosa es que cojas el coche como yo hacía hace no mucho pues un domingo a las 6 de la mañana que puedes conducir y disfrutar y otra cosa es que lo cojas cualquier día entre semana entre las diría que entre las 6 y media de la mañana y las 9 de la noche es es infernal y nadie lo va a disfrutar en cambio un reloj estés en casa estés caminando en la calle estés en la oficina llueva estés de vacaciones estés en el campo estés en la playa lo vas a poder llevar lo vas a poder usar y lo vas a poder disfrutar además puedes tener una colección de relojes de precio modesto me da igual que sean Casio Collection que Steel Dive Chinos puedes tener varios relojes en una caja te ocupan poco espacio los puedes disfrutar cuando tú quieras y el coste de mantenimiento pues es despreciable cambiarle una pila cuando haga falta o revisar el calibre hacerle un mantenimiento o mejor si es un NH35 cambiarlo entero y ya está no necesitas pagar una plaza de abarcamiento no necesitas un seguro no necesitas las revisiones anuales no necesitas estar pendiente de él y lo que os digo si hablábamos de sensaciones quitada la sensación de la velocidad en un reloj en un automóvil que hoy en día solo la puedes tener en un circuito con el coste que ello implica porque si vas con tu coche en cuanto a pastillas discos y gomas te vas a dejar un dineral más allá del alquiler de la pista pues quitando esa sensación de velocidad que ya no la puedes tener la sensación de libertad y de independencia a mí sí que me la transmite un reloj de independencia porque puedo hacer así y saber que son las 6 y 56 de la tarde y no necesito ni mirar el móvil ni nada es autosuficiente lo llevo en mi muñeca en este caso es automático y se carga con mi movimiento y tengo esa sensación de libertad y de independencia que tradicionalmente se asocia al mundo del automóvil este concepto cuando lo descubrí que lo descubrí con los relojes me di cuenta que lo podía aplicar a muchas cosas es decir tenemos necesidades ya sea en el ejemplo de los coches necesidad de transporte pero en el caso de los relojes necesidad de medir el tiempo y de saber la hora pues por qué no aprovechar esa necesidad para disfrutarla y si cualquiera de vosotros aunque no os gusten los relojes no disfrutáis el gesto de coger el teléfono móvil abrirlo y mirar la hora pues no lo hagáis compraros un reloj y disfrutad de ese gesto necesario y lo mismo os decía que hice extensible a otras cosas a otras disciplinas por ejemplo la escritura con estilo gráfica con pluma estilo gráfica con pluma fuente es algo que me gustaba desde hace mucho desde pues que tenía ocho años cuando escribía en casa en el colegio estaba prohibido sorprendentemente pero en casa escribía con pluma estilográfica porque me gustaba la sensación pues bien si necesitáis escribir no gastéis un bolígrafo big de estos cualquiera o peor aún un chino compraros una estilográfica que tampoco son muy caras y tenéis buenas a partir de 20 euros y disfrutad la escritura aunque sea para hacer la lista de la compra como yo hago pero es una necesidad la de escribir pues al menos que sea placentera y lo mismo os puedo decir pues del afeitado clásico ya que si eres un hombre aunque esté de moda la barba vas a tenerte que afeitar de vez en cuando pues prueba el afeitado clásico convierte una necesidad en un placer en un placer de autodescubrirte de disfrutar de tomártelo con más calma de aprender de perfeccionar de equivocarte y bueno fue justo eso el afeitado clásico el que me enseñó también sobre relojería es decir el afeitado clásico es más exigente tienes que estar muy inspirado si quieres muy inspirado conocer mucho tu maquinilla y conocer mucho tus cuchillas si quieres conseguir un afeitado apurado 100% más o menos rápido y sin cortarte si tienes un día que vas con más prisa de la normal las cuchillas están nuevas es fácil que te hagas algún corte pero no pasa nada los hombres se afeitaron así o de peor manera durante muchos años y no ocurría nada del mismo modo eso es lo que me enseñó el placer de los relojes mecánicos y es que ¿por qué necesitamos una precisión de milisegundos si nosotros somos incapaces de discernir esos lapsos tan cortos? ¿qué problema hay si tu reloj mecánico adelanta o atrasa 20 segundos al día? cuando hayan pasado tres o cuatro días y haya desfasado un minuto o la cantidad que sea importante para ti pues entonces lo ajustas o te lo cambias por otro y ya está en mi caso es que no me viene la vida de un minuto más o de un minuto menos incluso aprendes trucos sencillos que te hacen descubrir ese objeto y descubrirte a ti mismo el placer de explorarlo por ejemplo recuerdo mi oriente en force adelantaba cuatro o cinco segundos diarios pero si por la noche lo ponía descansando de lado sobre la corona pues atrasaba y al final podía ir a cero segundos al día gracias a eso a llevarlo durante el día y a ponerlo descansando con la corona por la noche no es una precisión absoluta como un cuarzo pero a la práctica eran cero segundos al día que era más que suficiente y eso me permitió pues descubrir ese reloj descubrir el modo en el que operaba cuando adelantaba cuando atrasaba y además desarrollar una especie de hábito o de relación con él para cuando te vas a dormir acordarte de ponerlo en esa posición una cosa que para para muchos sería un engorro sería un tedio y es verdad que si lo piensas puede que lo sea así pero cuando te acostumbras es algo que disfrutas y que te une a ese objeto te une te une a ese reloj también descubrí que si el reloj pues adelantaba por decir algo 10 segundos al día pues era tan fácil como a la hora de ponerlo en hora ponerlo un minuto atrasado y bueno se iría compensando ese minuto llegaría a estar exacto al cabo de un tiempo iría un minuto adelantado pero tendría el doble de margen es decir si son 10 minutos al día en una semana serían que habría adelantado 70 segundos pues al cabo de dos semanas habría adelantado un minuto y lo podría volver a poner en hora son estos pequeños trucos que me han hecho ver que nosotros que cuando nos hacemos más mayores nos hacemos más exigentes o si queréis más maniáticos pues es una actitud o un atributo que damos también a los relojes y los relojes también tienen esas manías de atrasar y adelantar y está bien ser un poco comprensivos con ellos es cierto que en otros aspectos pero es básicamente por la cultura y por haber probado y visto un montón de relojes cada uno se vuelve más exigente o más conocedor de lo que quiere o más maniático y hay cosas con las que no puede pero bueno puedes ser muy comprensivo con otras ¿no? recuerdo de niño por volver a mi a mi primer Casio al Casio F87W que había épocas que lo ponía en hora cada día es un cuarzo pero lo ponía en hora con la señal del telediario cada día y comprobaba al día siguiente que aunque estaba en el mismo segundo ya no iba clavado clavado y yo lo rectificaba era algo que me gustaba era una manía que tenía y en el fondo era un anhelo de obtener la precisión absoluta que mi reloj funcionara como el del telediario con esa precisión algo que era imposible no tenía ningún sentido tampoco hacer eso y con el tiempo pues me fui dando cuenta que que no tenía tanta importancia por ejemplo ahora voy llevo ya un rato hablando según mi reloj son las 7 y 3 llevo un Temporalux automático según el ordenador son las 7 y 3 aquí tengo un Brown que también son las 7 y 3 no estoy mirando los segundos aquí tengo un Q&Q que marca las 7 y 4 tengo otro automático aquí que manda las 7 y 5 bueno no pasa nada son las 7 y 3 las 7 y 4 las 7 y 5 más o menos es una tolerancia suficiente para mí así que bueno espero que no se os haya hecho muy pesado este rollo no era la intención era un poco pues que que me conocierais y y estoy seguro que os habréis sentido identificados con esta reflexión al menos en parte en algunas cosas que se sienten o que se transmiten y si lo he conseguido si he conseguido que que digáis mira pues a mí también me gustaban los coches pero mira pues yo también con el paso del tiempo he sido más tolerante con la precisión bueno pues ya habremos compartido algo nos conoceremos un poco más y habrá tenido su utilidad por otro lado es el canal secundario donde sabéis que aquí los vídeos los ven 4 bueno 4 no 40 o 400 no 400 no llega 40 y bueno me apetecía dejarlo ahí así que gracias por haberlo aguantado y nos vemos en el siguiente en el siguiente Gracias.